¿Qué tal? Mi nombre es Anto y en este video voy a estar reaccionando al tercer episodio de la serie de Percy Jackson y los dioses del Olimpo por Disney+. Al igual que en los dos videos de reacciones de los capítulos anteriores, debo volver a aclarar que ya lo vi, evidentemente que no me puedo resistir y apenas lo suben a Disney+, que es los martes a las 11 de la noche de Argentina, ya automáticamente lo veo en paz y tranquilidad con toda la oscuridad y el silencio de la noche, porque me parece que tanto tiempo de espera amerita que yo lo pueda ver con esa tranquilidad. Entonces ahora me siento ya un poco más relajada y puedo analizarlo en profundidad y comentarlo con ustedes. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Me encanta que el ático de la casa grande es tal cual, me lo imaginaba, lleno de cosas. Y Percy observando todo como diciendo, mmm, acá hay algo raro. Y sí, hay como una señora esquelética. ¿Cómo le va a decir al oráculo que es una decoración de Halloween? No puede ser. Parece sitio black. La primera vez que lo vi dije, Gary Oldman, pero no. Me encanta que mandan a un nene de 12 años al inframundo, todavía no lo dimensionamos. Es como, tiene 12 años, ¿qué hace yendo al inframundo solo? Es como, no, hay algo que está mal. Muy lindo todo, Annabelle. ¡No me dejó terminar de hablar! Él no tiene dudas. No, por supuesto que no duda. Lo saben. Lo saben, lo saben, lo saben, lo saben. Ahí es el inicio de algo. No, no, no sé cómo explicarte. Blackjack, ¿esto será blackjack? Ojo, 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 uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Es el inicio de algo nuevo. Me siento tan bien estar aquí con ti. Eso tendría que cantar. Que alguien haga un edit con esa canción Y estas imágenes de ellos observándose con cara de ¿Por qué me elegiste a mí? I Chose You es una banda También es el inicio de una amistad épica y espectacular Te traicionará a alguien que te llama amigo fuertísimo Y vas a fallar en... Es fuertísimo, para un nene de 12 no está bien De vuelta a las transiciones, el fondo a negro Que ni siquiera es un fundido a negro, es un corte negro La cabaña de Poseidón, el diseño Vos sabés que sí Por favor, qué hermoso hombre Chicas, basta Qué buena la idea de que los cordones se transformen en las alas Jamás se me hubiera ocurrido La transición está muy buena Pensé en elegirte a ti antes que Grover Eso podría haber cambiado todo para siempre Yo le hubiera hecho la cicatriz de la cara mucho más pronunciada Pero algo me dice que con el pasar de las temporadas eso va a estar cada vez peor El árbol de Talía Y Annabeth Hablándole, no sé a ver ¿Cómo va a decir... Bueno, igual está bien Zeus Dale boludo, ¿podías salvar a tu hija y la transformaste en un árbol? Está claro, pelotudo parece Le faltaba que le dijera eso Yo no puedo creer que Annabeth estuvo tanto tiempo adentro del campamento mestizo Que esta sea su primera vez afuera después de tanto tiempo Y está relajada Me parece muy lindo como ella lleva a cabo la actuación Porque parece que tiene 80 años en el cuerpo de una nena de 12 Y eso es genial No, nadie te dijo nada, Percy Porque si te dicen saben que vas a meter la pata y algo raro vas a hacer Pero no importa ¿Cómo se va a poner a cantar? La cara... Esa mirada extrañada como ¿De qué me está hablando? Esta señora me parece muy inocente Ella no sabe, claro Cambió tanto el mundo Adentro del campamento, nada que ver Una burbuja Y hasta hay más caramelos de los que había antes No sabe el capitalismo de las cosas que pasaban en el medio Me gusta que Grover realmente se toma el trabajo de explicarle algunas cosas Porque los demás si no le dicen nada, alguien le tiene que decir Voy a volver a repetir lo que ya dije Pero Annabeth es lo más grande que hay ¿Cómo se va a poner la gorra y hablarle así a una furia? Pará, piba, tenés 12 Quizás la niña semidiosa más formidable con vida Exactamente Y te lo está diciendo una furia ¿Cómo se conecta esta escena con el final? Y el hecho de que Annabeth lo estaba protegiendo Y después él la protege Yo me estoy emocionando y todavía falta como media hora Qué democrático parece Jackson Todo quiere votar, todo quiere consenso Me parece hermoso El cuchillo ese Es para problema ese cuchillo Uy, lo mató Lo agarró desprevenido Se le recontraparaba de manos Pero por qué no les explica el camino de la naturaleza El tío Ferdinand No les aclara la búsqueda de pan y todo eso Dale, ¿cuándo? ¿cuándo? ¿Por qué no me dijiste? Qué boludo Si te decía que se murió una bajo mi protección No ibas a confiar en mí Si ya sabés, Annabeth ¿Para qué les preguntás? Es obvio que ellos no lo saben y vos sí ¿Cómo se ahorran el plano para no hacer la transformación de la espada? La saca y ya está transformada Recorte de presupuesto Es maravilloso Y la música que suena de fondo Mi mamá salió a contarme su historia La de verdad, ¿eh? Porque en el libro La historia de verdad de Medusa Como ahora vamos a ver Y deben prestarle mucha atención Es una resignificación No, ni siquiera una resignificación Es poner las cartas sobre la mesa De lo que en verdad pasó Y lo que en verdad dice la mitología Y ahora las cosas están más claras Estamos en un mundo en el que evidentemente tenemos que hablar de esto De esta forma Y el Richard está loco Está loca Lo que hicieron acá Lo que va a pasar ahora Es sencillamente espectacular Y me parece que hace años Que Medusa Tanto como personaje mitológico Como el tema en cuestión Es algo que hay que traer a la superficie Y hay que hablarlo Como corresponde Y con este respeto Y esta sencillez Al mismo tiempo Para explicar algo Tan complejo Una sobreviviente Debe ser algo más que eso Guau 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 Yo la amaba también Medusa El meme de la banderita Lo era todo para mí No era como tú Era 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 vos Es muy importante todo esto Viste Considerando Lo que después va a pensar Annabelle al respecto De los dioses Cómo va A cambiar su opinión Con el paso Del tiempo Y el hijo de puta De Poseidón Es como C, C Ay, Poseidón Poseidón Pero Boludo Ojo Siempre A las chicas El castigo Jamás a los boludos Hijo de puta Como ellos Si me preguntan Feminista Toda esta escena Es una reivindicación A algo que siempre Estuvo contado Desde una perspectiva Y traer a la luz La otra Que es igual O incluso más importante Annabelle tenés 12 Pero ya lo vas a entender Me encanta porque Apenas se conocen Percy y Annabelle Y ya están poniendo Las manos en el fuego El uno por el otro Y ni siquiera lo saben Hasta, bueno Dentro de unos minutos Además cuando anunciaron Que esta actriz Haría de Medusa Dije Acá va a haber Algo muy piola Porque Yo la conozco De Flash Por supuesto Y ahí la rompió Todos los episodios Que aparecía Se lo llevaba a ella Entonces cuando Dijeron Ah, va a ser Medusa Wow Está el pelo La transformación Ahora el plano Que hacen de los ojos La mirada Yo sabía Que iba a haber Algo más espectacular Y efectivamente No me equivoqué Un plano De los ojos Bastó para transmitir Todo lo que siente Es muy ingenioso Que le pusieron la gorra Y ahí le cortó la cabeza Es una censura Porque no pueden poner eso En... No sé No sé Pero está muy bien pensado Muy bien resuelto Este plano La mirada de Annabelle Es el comienzo De algo nuevo Se siente muy bien Y acá El paralelismo De la estatua De Perseo Con la cabeza De Medusa Y Perseo Haciendo exactamente Lo mismo Para volver De piedra A la furia Cinematography Cinema Cinema Esto es lo más lejos Que llegó de la misión Pero no les está explicando De qué va la misión Por favor Porque cuando empiecen A meter Todo el mensaje de Pan Y de la naturaleza Van a decir Ah, la serie Ay, el mensaje feminista De la serie Con lo de Medusa Y la naturaleza Y el cambio climático Con lo de Pan Y sí Sabés que sí Todos esos mensajes Van a aparecer en la serie Porque es lo que corresponde Acabo de derrotar A una furia Y ni siquiera lo intenté Pero sí Preparate Porque se vienen Unas cuantas así Los monstruos Van a escuchar tu nombre Y van a temblar Del miedo hermano Y el destino De la única persona Que lo ha querido Sin alterar Grover Preparate Tenés unos cuantos años Por delante Teniendo esta misma conversación Porque son dos Dos loquis Y claro Nunca se imaginó Que iban a ser amigos Porque se imaginaba otra cosa Y el único en el que confié Y ahora me siento el sol La desesperación Tal cual Tal cual La desolación No se conocen Recuerden que no se conocen Apenas se conocen Y ya están hablando De estas cosas Tan profundas Y que esta conversación La estén teniendo Tan al comienzo Sienta las bases De todo lo que va a venir después De los defectos fatídicos De cada uno Del orgullo De la lealtad Y Grover Como mediador Ayudándolos A encontrar Un punto en común Y lidiar Con sus diferencias Porque recordemos Que Grover Es más grande Entonces El rol de mediador Y de que los va a guiar Que esté mucho más Asentado Y que se vea bien Acá Más que en los libros Te diría yo Sí Mandan la cabeza Soy impertinente Sí Ofrenda de paz Le devuelve el gorro No jodamos más Vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Y ahora el muy basado Les manda la cabeza A lo limpo Perfecto Nos elegimos Bufuamente Y se pone a aplaudir Y a cantar Que bastardo Y la cara Siempre digo lo mismo Es que no puede ser No puede ser Que atorrante Que atorrante Que maravilloso Es que sigo sin poder creer Que mientras yo leía Me imaginaba Cierta cara De atorrante Apestoso Hijo de puta 12 años Igual que Ares Cobel Brilliant Y acá Me descompuse Anoche me descompuse Y ahora creo que me voy a volver A descomponer La letra Igual Que la que aparece En el libro Y ahora Ay no 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 Limpo no mirá Yo lo veo Y yo me río Es comedia Y obviamente Que tiene que cantar Que cara de pícaro También eh Esto Es a lo que yo llamo Cine Como les fui diciendo A lo largo de todo el episodio Nadie se quejó Y esto Wow No puedo creer Lo felicito Y yo tampoco Me voy a quejar al respecto Porque evidentemente Este episodio Se aleja bastante A lo que sucede en el libro Pero se aleja bastante En cuanto a Cómo suceden Los hechos A nivel Como estructura Pero después Hechos Son exactamente Los mismos hechos Pero contados De otra forma Con otro enfoque Y perspectiva Que en este caso Le suman un montón A la historia Porque como ya dijimos Todo lo de Medusa Era una de las cosas Que tenían que cambiar Porque el relato Actualmente 2023 Tiene que contarse De esta manera Ya no nos sirve Lo tradicional Porque se supone Que el mundo Y el pensamiento De las personas Tiene que evolucionar Y algo que ya hablamos O que en realidad Mejor dicho Mencioné En las reacciones anteriores Esto de que Como el libro Está contado En primera persona Y solo tenemos La perspectiva Y lo que Percy Está sintiendo Acá podemos verles Las caras a todos Tienen la oportunidad De tener una voz propia Y de contar Su punto de vista Y me parece Re contra importante Grover Como mediador Entre dos personas Que tienen 12 años Y es muy evidente ya Que hay un crash No te digo Que están súper enamorados Pero está sentando Las bases Para lo que va a venir Después Annabeth creyendo Que los dioses Son una cosa Y que al final del día Va a pensar Todo lo contrario Y él Que es un atorrante Todo terreno Pícaro Hermoso Digo apestoso Porque me causa Mucha gracia Pensar Que en el libro Estuvieron como 4 días Sin bañarse O una cosa así Y esto es algo Que Rick ya Mencionó En redes La semana pasada Y es que Con el pasar De los capítulos Se va a poner La cosa Mucho más compleja Y evidentemente Ya acá Tiraron la casa Por la ventana En cuanto a Profundidad Y carga Emocional Me pareció Un montón Entonces no sé En qué va a terminar El octavo capítulo No sé Para ir terminando Con esta videoreacción Les recuerdo Que si no vieron Las dos anteriores Están ahí Para que las vean Y me comenten Qué les pareció Todo En general Porque La serie En su primera Semana de estreno Tuvo aproximadamente 13 millones De visualizaciones 13 millones De visualizaciones No Y sin ningún cartel En toda Latinoamérica En realidad Recién Hace relativamente Un par de horas Me llegó una foto Que me mandó Una chica De Mar del Plata Que pusieron Una cartel Justo en un balneario En Mar del Plata A metros De la playa Y también me dijeron Que cerca de esa localización Hay una estatua De Poseidón O sea El marketing Eso era lo único Que necesitaban Para venderlo Como siempre Los invito A seguir Las redes De Percy Jackson Barra Rick Riordan Argentina En donde estamos Todos fangirleando Juntos Y compartiendo Nuestros pareceres Y además Yo los mantengo Al tanto De cualquier novedad Que surja También saben que Abajo En la Bati Cajita Y acá En la Bati Señal Están mis redes sociales Suscríbanse al canal Si todavía no lo hicieron Porque de verdad Me llorían muchísimo Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En el próximo No